Y bueno, empezamos con interesantes noticias. Saben que todos los años se celebra el Inti Raimi. Esta es una fiesta donde se agradecen a las cosechas. Este año tuvo una matiz especial, ya que debido a las condiciones sanitarias, se realizó con un reducido número de personas tomando las medidas de seguridad correspondientes. Y bueno, esta celebración se realizó por medio de la Prefectura de la Suay y fue transmitida por redes sociales para que el público también pueda participar de este ritual. ¿Quieren ver cómo fue? Vamos a verlo. La Prefectura de la Suay, por medio de la Dirección Cultura y Turismo, como parte del rescate de la cosmovisión ancestral y cultural, realizó la celebración del Inti Raimi, conocida como Fiesta del Sol, en la que se da gracias por la cosecha obtenida y el inicio del año andino. En la misa participó el Prefecto Yacu Pérez y de esta manera, en comunión con la Pachamama, comenzó el día más importante de los pueblos andinos y cañaris. Celebramos un Inti Raimi muy especial, el cambio de tiempo, el Muxu Pacha, y hoy celebramos los 30 años del primer levantamiento indígena. Hoy es donde es la mayor expresión del fueguito sagrado, del agüita, del aire y de la tierra. La Chacana Andina, símbolo principal de esta celebración, compuesta por todos los frutos de la cosecha, como maíz, fréjol, arveja, habas, entre otros. El Prefecto Yacu Pérez pidió al Taita Inti y a la Pachamama que pandemias como la del COVID-19 y sobre todo la de corrupción en el país no se vuelvan a repetir. Las cuatro fuerzas del universo, la nuclear débil, nuclear fuerte, la fuerza gravitacional y la fuerza electromagnética se sincronizan para hacer de que se despierten. Y es el momento en donde tenemos que cada uno de nosotros concentrar todas nuestras energías, las mayores energías, para que no vuelvan estas pandemias del COVID-19 y para que no sigan carcomiendo las estructuras del poder la mayor pandemia que es la corrupción, la violencia, el despojo. ¡Juyayay levantamiento indígena! Es una conexión del ser humano con la madre tierra y el padre sol. Al grito del Juyayay Inti Raimi, música y baile, se celebró esta fiesta. ¡Gracias!